Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y por supuesto te traemos la mejor información. Padres de menores con algún padecimiento han insistido a la Secretaría de Salud de Guanajuato para que considere a los niños en las vacunas contra la COVID-19. Daniel Díaz Martínez, titular de la dependencia estatal, señaló que ya suman ocho menores amparados con esta exigencia. Aunque la Federación ya anunció que habrá esta distribución para menores que sean vulnerables, hasta ahora no hay llegada del biológico. Mientras esto sucede, suman ya ocho niños amparados, es decir, han recurrido a instancias judiciales para obligar a las autoridades a que les apliquen la vacuna para protegerlos. Al mes se reportan 3 a 5 robos de vehículos nuevos en carreteras de León a Guadalajara, a Paso del Grande, a Paso del Alto y Querétaro, lo que ha generado una afectación económica de 18 millones de pesos. Así lo detalló Arturo González Palomino, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores AMDA Guanajuato, quien comentó que han sostenido reuniones con autoridades, en particular con la Guardia Nacional, para inhibir estos delitos. González Palomino expuso que los delincuentes han ubicado a estos vehículos nuevos, pues portan placas de traslados especiales. Y hay personas en las casetas que observan si los autos llevan placas de traslado. Este arranque de semana, la entidad reportó 21 defunciones más a causa del COVID-19, 7 de ellos si tenían al menos una dosis contra el virus. La Secretaría de Salud de Guanajuato compartió la actualización de casos en esta pandemia, en el que señala que estas pérdidas se ubicaron en 10 municipios. Celaya y Villagrán fueron los que más reportaron fallecidos, con 7 y 3 respectivamente. Con estos decesos, la entidad suma un acumulado de 12.156 en lo que va de la contingencia. Los nuevos contagios confirmados fueron 125, Irapuato y Celaya tienen la delantera con 36 y León con 13 nuevos casos. El acumulado es de 167,503 durante esta pandemia. Actualmente quedan activos 4,092 personas con posibilidad de multiplicar el virus y 1,053 sospechosos a él. Mucha más información.